Radio Maray presenta Batallones Atacama, el regreso de los héroes olvidados. A través de este espacio queremos rendir un homenaje a todos aquellos valientes de los batallones Atacama que participaron en la guerra del pacífico para que valoremos su entrega y no los olvidemos nunca. Uno de ellos fue el comandante Diego Dublé Almeida. Era el 27 de marzo de 1881. Todo Copiapó se había volcado a las calles para recibir a sus héroes. Cuando el pitazo del tren que venía de Caldera anunció su llegada, se dejaron oír 21 salvas de cañonazos. Al bajar del tren irrumpieron los sones del himno nacional y la multitud se desbordó para abrazar a sus seres amados. Al mando de este cuñado de valientes venía su comandante, Diego Dublé Almeida, nacido en 1841 en Valparaíso y poseedor de una brillante carrera militar. En 1880 había sido designado comandante del segundo batallón Atacama que marchó a la guerra para unirse al diezmado Atacama número uno, luchando heroicamente con sus dirigidos en las batallas de Chorrillos y Miraflores el 13 y el 15 de enero de 1881. Todo el trayecto, desde la estación de ferrocarriles hasta la plaza, estaba sembrado de flores. Fueron recibidos con catorce arcos de triunfo. Las ventanas estaban engalanadas, las banderas chilenas ondeaban en todas partes y las iglesias de la ciudad los recibieron con prolongados repiques de campanas. El comandante Dublé Almeida, con sus cuarenta años de edad, en su lento paso junto a sus héroes, era aclamado en forma delirante por una multitud superior a las ocho mil personas. De los mil doscientos catorce que un día partieron, solo regresaban seiscientos treinta y seis. Posteriormente el comandante Dublé Almeida continuó desempeñando su brillante carrera militar en Chile y el extranjero y falleció en Santiago el seis de mayo de mil novecientos veintidós. Radio Maray ha presentado Batallones Atacama, el regreso de los héroes olvidados. En esta oportunidad, el comandante Diego Dublé Almeida. Este espacio ha sido presentado gracias al Fondart, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Fondart, creando Chile.